En este video, te ayudaremos a elegir la mejor estrategia de presupuesto para tus campañas de Amazon Ads y te mostraremos cómo configurar tus presupuestos en la consola de publicidad. Antes de comenzar, recuerda que Amazon Ads funciona con cualquier presupuesto. Tu presupuesto de campaña determina cuánto gastarás en anuncios patrocinados. Establecer un presupuesto suficiente basado en tus objetivos te ayudará a sacar el máximo provecho de tu campaña durante un periodo determinado. Existen dos tipos de presupuestos, diario y total de campaña. Las campañas de Sponsored Products y Sponsored Display funcionan con un presupuesto diario. Las campañas de Sponsored Brands pueden funcionar con un presupuesto diario o con un presupuesto total de campaña. Veamos primero qué es un presupuesto diario y cómo funciona. Tu presupuesto diario es el monto máximo que quieres invertir en promedio, por día, durante un mes calendario. Por ejemplo, si estableces tu presupuesto diario en $100, podrías invertir hasta $3,100 en un mes calendario de 31 días por todos los clics que generen tus anuncios. Establecer un presupuesto diario no significa que vayas a gastarlo todo cada día. El presupuesto diario te da flexibilidad para gastar menos en los días de poco tráfico y hasta un 10% más para aprovechar los días de mayor tráfico. ¿Cómo funciona el presupuesto diario? Analicemos los detalles. Los presupuestos diarios no se reparten a lo largo del día, por lo que tu presupuesto se gastará tan rápido como tu anuncio reciba clics. Cuando se acabe el presupuesto diario, tu anuncio dejará de publicarse hasta el día siguiente. Esto significa que los presupuestos más reducidos podrían acabarse en cuestión de horas o minutos durante los periodos de mayor tráfico. Ten en cuenta que los clientes compran en diferentes horarios, por lo que es importante fijar un presupuesto diario lo suficientemente alto como para que dure todo el día. Si no sabes con seguridad cuánto presupuesto mantendrá tus anuncios activos, prueba y descubre lo que funciona para tu negocio. Puedes aumentar o reducir tu presupuesto diario en cualquier momento, incluso si tu campaña está activa. Ahora veamos qué es el presupuesto total de la campaña y cómo funciona. El presupuesto total de la campaña es el monto máximo que quieres invertir en una campaña. ¿Cómo funciona el presupuesto total? A diferencia del presupuesto diario, el presupuesto total de la campaña se basa en la inversión máxima que te gustaría hacer durante toda tu campaña. Si estableces una fecha de finalización, el presupuesto total se dividirá entre la cantidad de días de tu campaña. Es posible que gastes más o menos que esto en un día determinado, pero la inversión total nunca superará el presupuesto total de la campaña. Si no estableces una fecha de finalización, la campaña estará activa hasta que se alcance el presupuesto total. Es importante recordar que el presupuesto total de la campaña no se puede reducir una vez iniciada tu campaña. Asegúrate de establecer el presupuesto total correcto antes de lanzar tu campaña para garantizar que estás haciendo la inversión adecuada. También ten en cuenta que no podrás cambiar entre el presupuesto diario y el presupuesto total después de haber elegido uno. Para cambiar el presupuesto de una campaña activa, copia tu campaña y crea una nueva con el presupuesto revisado. Ahora que conoces los tipos de presupuesto disponibles, veamos cómo establecerlos. Para establecer tu presupuesto, ve al administrador de campaña y selecciona tu tipo de campaña. Si quieres establecer un presupuesto para una campaña de sponsor brands, primero debes elegir entre diario o total y luego ingresar el monto del presupuesto antes de seleccionar enviar para revisión. En el caso de las campañas de sponsor products o sponsor display, solo ingresa el monto del presupuesto diario en la sección Configuración antes de hacer clic en Lanzar campaña. Para cambiar el presupuesto de una campaña existente, ve a Configuración y haz los cambios necesarios, como modificar el límite del presupuesto para todas las campañas de sponsor products o aumentar el presupuesto diario promedio para cualquier presupuesto sin gastar. También puedes ajustar los presupuestos de campañas individuales directamente en la pestaña Presupuestos en el administrador de campaña. Busca la columna Presupuesto y aumenta o reduce el presupuesto. Haz clic en Guardar para registrar tus cambios. Por último, recuerda que no existe una fórmula universal para calcular un buen presupuesto publicitario. El mejor presupuesto será aquel que se ajuste a las prioridades y los objetivos a lo largo de tu negocio. ¿Todo listo para empezar? Visita ads.amazon.com